¿Qué es la preocupación que ha sido expresada a lo largo del curso? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer en investigación una vez que estamos en el campo? ¿Qué tipo de relaciones se entablan con la población? Y cuando hablábamos de esta cuestión de poder, en el momento en el que se establecen las diferencias de investigadores y los actores, ¿Cómo hacer? En la oportunidad que pudimos salir al campo y que se planteaba como una recomendación, ¿Cómo el rol que nos cabía era manejar esas relaciones de poder? O sea, de tal forma que nadie es mejor que ningún otro o ninguna otra persona. Pero lo interesante es que aquí tenemos a tres personas que tienen una larga experiencia de investigación y nos van a relatar esas experiencias. Cada uno tiene un ángulo que ustedes lo van a ver, lo van a escuchar, creo que es interesante. Entonces les voy presentando. Está María Elena del Solán, que es antropóloga, con maestría andina por la Universidad de San Marcos, tiene estudios de museología también en San Marcos, y es consultora en temas de desarrollo y gestión local. También es curadora de arte. Ese es un ángulo bien interesante. Está Gracia Ojeda del Arco Tank, coordinadora de Rutas Solidarias del Ministerio de Educación, tiene una larga experiencia en el Ministerio de Cultura, en la OMP, en mi mujer, y consultora en temas de interculturalidad y género. Y Roberto Arroyo, antropólogo, es profesor, coordinador del programa de estudio Poder y Desarrollo Local, en la sección de postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos. Bien, la mecánica de trabajo va a ser la siguiente. Cada uno tiene 15 minutos de intervención. A cabo de estas, se va a venir la oportunidad de que todas y todos hagamos todas las preguntas, todos los aportes necesarios. Más o menos damos unos 10 a 15 minutos y de ahí empezamos una segunda ronda de respuestas o algunas ideas que se quedaron y que es necesario redondearlas. Empezamos. María Elena. Muchas gracias. Bueno, primero, muy buenas tardes con todos y todos los presentes. Amigos de la mesa, gracias Nancy y Frank por la invitación. Yo voy a, de acuerdo a lo que hemos conversado con Frank y con Nancy, yo voy a relatarles un poco una experiencia de investigación no formal, si podemos llamarla así, que he tenido en el transcurso del año pasado y que dio muy buenos frutos, muy interesantes resultados. Lo respondí lo más claramente posible y espero también su comentario. fue la organización de un encuentro que se llamó Encuentro de Tejedores de las Américas en octubre del 2012. Se realizó en la ciudad de Cusco y tuvo una extraordinaria convocatoria. Voy a tratar de ordenar mi exposición a partir primero de las preguntas que nos hicimos para iniciarlo, o sea, cómo es el origen de esta idea, después los objetivos de este encuentro, para qué lo hacíamos, el formato, que fue muy interesante, creo que es lo que más va a acalar, lo que más vamos a desarrollar ahora, y los logros, algunos resultados obtenidos. Con respecto a los orígenes, a las primeras ideas y preguntas, tiene que ver con una experiencia particular. O sea, no existe, al menos que yo conozca, fondos para investigación en el tema de los tejidos andinos. Por andino me estoy refiriendo también a la costa y la selva, como región andina. Al menos que yo conozca, no tengo esa información. Pero es un tema que a mí siempre me ha, digamos, jalado. Una desviación profesional siempre lo he mirado. A través de mis largos años de trabajo de campo, a pesar de estar tocando algún otro tema, siempre veía de encontrar el momento de hacer una entrevista, dos entrevistas, y conversar con personas dedicadas a este trabajo. Entonces, no... Además, las empresas que están financiando ese tipo de estudios ahora, tiene que ver más bien con el tema de desarrollo. Por ejemplo, una empresa minera que quiere trabajar sus relaciones comunitarias con actividades propias de la comunidad, pues contratan a un antropólogo que trabaje el tema del desarrollo o a un diseñador. Se cometen muchos errores en eso. Porque, por ejemplo, se invita, he visto esto a lo largo de mi experiencia de campo, se invita a, por ejemplo, tejedores del sur andino, para que capaciten en el tejido a tejedores de otras zonas. Lo cual significa que hay una lastimosa pérdida de identidad en todo el manejo de la simbología, de la técnica, de las mismas destrezas, de las maneras de hacer, de los tejedores. Entonces, esto es un rasgo que se tiene que resaltar porque se pierde. Se avanza en términos de producir probablemente algunos objetos para la venta, pero se pierde en términos de cultura. Y otra cosa también que es importante, al no hacer investigación previa, simplemente entrar al tema de desarrollo de diseños, se pierde todo el tema de memoria. Entonces, eso... No se tiene la fotografía sobre el terreno de lo que sucede en ese momento, del estado del arte. ¿Por qué son importantes los tejidos? Considero que son un vehículo sumamente privilegiado, además de hermosísimo, para entender los procesos históricos y culturales por los que atraviesa alguna sociedad. A través de la lectura de los ideogramas, de los cambios en el uso de los recursos, de los materiales, se encuentra parte de la historia de esa comunidad, es una expresión de su propia cultura. Las técnicas son referidas a determinadas regiones. El cruce de una trama y de un ordiembre no es tan sencillo. Se encierra a través de ello una especialización de un conocimiento ancestral que se va renovando, se va refrescando o incorporando nuevos elementos en el tiempo, pero que maneja herramientas, por ejemplo, de origen prehispánico o ancestral. Y que así nomás no se aprende. Yo con la cantidad de años que tengo vinculada al tema, me resulta muy difícil todavía aprender. Y básicamente este sistema de ideas que se encuentra atrás de la propia técnica. No es cuestión de aprender a tejer de manera física, sino que hay una transmisión del conocimiento que encierra también esa relación de parentesco, de madre a hija. Esta transmisión es sumamente importante y no es fácil de entender. Por ejemplo, en el tema de producción, los recursos que se emplean, de dónde vienen estos intercambios entre regiones, esta articulación y esta circulación de bienes. El consumo, cómo se realiza. El consumo es la propia población que lo produce o es un consumo que se va hacia zonas urbanas. Otra cosa, los investigadores que se han acercado de alguna manera, muchos de ellos norteamericanos, no están ofreciendo resultados a los tejedores a los cuales se entrevistan. Simplemente se llevan la información y los tejedores son los informantes pasivos. Tanto arqueólogos, que son los más interesados en el tema para la analogía etnográfica, como a diseñadores, básicamente. Son los que más aprovechan de este tema de los tejidos. Entonces, mi posición, la posición de mi grupo, de mis colegas, era que la modernidad y el cambio, a pesar del cambio de uso y función del producto, ofrece también una oportunidad sumamente interesante para todo el tema de comercialización. El tejido es apreciado desde la ciudad, por lo tanto, se puede comercializar fuera de la zona rural. Los objetivos del encuentro de tejedores fueron principalmente homenajear a estos tejedores. Debían de ser ellos los actores principales del evento. Se invita también a investigadores. El tema es que debía ser de especialistas a especialistas. Los tejedores como especializados en el tema del tejido y especialistas de la academia. Una conversación entre ellos. Manejándonos en el mismo nivel, de una manera bella, resultó realmente hermosa toda esta comunicación intercultural. Y desde un nivel más político, construir una plataforma, una red textil a nivel América, para poder interconectar a todos los tejedores para distintos temas, ¿no es cierto? El evento propiamente contó con la participación de 24 grupos de tejedores. Desde los tejedores Navajo, de los Estados Unidos, pasando por México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Y Perú, por supuesto, con mayor cantidad de grupos. Y los investigadores vinieron de los mismos países también, además de Europa, España y Francia. Se buscó un lenguaje sencillo, gráfico, preparando PowerPoints, lo que hablábamos ahora, ¿no? El PowerPoint como una imagen gráfica, como una lengua que podría ser fácilmente interpretada por todos. También se contó con traductores. Al Etchua, y en el caso de los grupos amazónicos, fue muy interesante porque ellos mismos consiguieron sus propios traductores, que eran alumnos estudiados en la Universidad de Cusco. Entonces se sentaban en la mesa con los traductores que hacían la traducción simultánea. También se tuvo una muestra de productos para intercambiar conocimientos de técnica entre los diversos tejedores. Como conclusiones más importantes, yo creo que tendría el reconocimiento de parte de los grupos, especialmente de Perú, de la importancia de este bagaje cultural, de este nivel de especialidad en sus conocimientos que no está debidamente reconocido y que es un activo económico para su desarrollo. En la medida que logren, digamos, posicionarse en el tema. Ya no más el turista, el comprador que viene y que pide que se le regaje 50 solos, es una hermosa manta que demoró un mes en hacerse, sino que se sepa realmente el valor del producto que están haciendo. Lo interesante en esta interrelación con grupos de otros países fue que hubieron distintos niveles de experiencia, de antigüedad en los grupos. Vinieron grupos de muchos años, con productos valorizados, en precios realmente interesantísimos, que acá ni siquiera soñamos. Y que lograron inclusive meter en la misma feria de Cusco, sumamente organizados. Y esa transmisión, ese intercambio de información y de conocimiento está muy valiosa para los grupos de Perú, que eran lamentablemente los que menos, digamos, trabajo como organización tenían. Porque acá no se ha trabajado a ese nivel. La idea es que si siguen avanzando los tejedores o los artesanos en general de manera independiente, es más fácil o es más difícil para ellos defenderse, no frente al mercado. Otro punto importante es que no se refiere solamente a la mejora de los ingresos económicos por la venta de sus productos en este espacio del encuentro, sino que lo más importante era el reconocimiento de sus valores, el fortalecimiento de sus capacidades, su posicionamiento como realmente especialistas. Ese es un término que tenemos que resaltar en él. Son especialistas. Y el tema de la asociatividad también es un tema que había que enfatizar mucho. Después se trató de... Se implementó una encuesta. Trabajamos una herramienta para levantar información a todos los participantes, tanto a los que estuvieron en las mesas como ponentes, especialistas tejedores o especialistas académicos, como a los participantes. Esa encuesta ha arrojado información muy, muy interesante que estamos todavía terminando de procesar. Otro dato interesante también como logro del evento fue que gente de México está pidiendo ser sede del segundo encuentro. Gente de Sucre, en Bolivia, lo mismo. Y también de Cuenca, Ecuador. Entonces, el evento no debe de parar. Hubo gente que en el camino nos decía gracias, ¿no? Gracias por este encuentro. Finalmente encontré mi corral. Porque falta una plataforma, un espacio como ese para debatir este tema. Es sumamente especializado y no ha sido tratado con la profundidad que se merece. Otro resultado interesante es... Bueno, no resultado, sino lo que vimos en la observación del evento. Hemos tenido cinco días de trabajo con una presencia de entre 400 y 500 personas diarias, que es bastante alto. Y lo otro es que se creó una página web que se les digo, si les interesa entrar, www.encuentrodetejedores.com que se creó en el mes de septiembre del año pasado y hasta ahora, hasta hoy, junio, sigue teniendo una frecuencia de visitas que es impresionante. La semana pasada, 14.000 personas. Es bien alto para estar casi a, bueno, 10 meses del encuentro. Lo cual significa un potencial maravilloso. Todos los artesanos están entrando, están haciendo comentarios. Ellos mismos cuelgan sus fotos. Entonces, hay una, digamos, una plataforma mixta. Finalmente, el tejedor... O sea, de una manera simbólica se pide... Estoy un poco desordenada porque es algo que no hemos preparado, pero para terminar, los investigadores... Se les pidió a los investigadores que hicieran ponencias en donde explicaran qué hacían con las entrevistas que realizaban los tejedores. Esa información, a dónde se iba. Entonces, ellos trataron de contar el estado de sus investigaciones al momento. Entonces, eso se compartió y fue debatido nuevamente por los mismos tejedores. Y eso ha hecho que hayan adquirido mayor seguridad con el tema. Esto de manera simbólica porque sabemos que el universo es muchísimo mayor tanto de investigadores como de tejedores, por supuesto, pero queremos continuar en esto que surgió casi sin querer queriendo porque, como les digo, no había una investigación previa. la información se va acumulando a partir de... no de algo sistemático, sino del interés y del corazón puesto en un tema. Y bueno, van a disculpar el desorden, pero podemos ampliar un poco en la segunda ronda. Muchas gracias. Bueno, ahora le toca el turno a Gracia. Bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir con ustedes. Yo, más que nada, en esta charla un poco informal quiero hablarles un poco de mi experiencia. Yo paso del tema de 14 años en una ONG paso a políticas públicas, a lo que es el Estado y estas diferentes miradas de lo que significa estar desde la otra tinchera, desde la sociedad civil, desde el Estado, desde la ONG, haciendo proyectos de desarrollo muy particulares como en Villa de El Salvador, a través de los procesos de desarrollo concertado, que involucraban un trabajo directo con la población, con los gremios, con los gobiernos locales, con los empresarios, con las mujeres de comedores, y con una actitud muy crítica al Estado, ¿no? Siempre con una actitud muy crítica desde la ONG porque el Estado no llega, porque el Estado no cumple sus funciones y todo. Pasar al Estado es otra cosa, ¿no? Y un poco lo tomo como primera reflexión porque con esta gestión mucha gente de sociedad civil ha pasado al Estado y se ha encontrado con barreras muy fuertes. Hay buenísimas propuestas. Yo estoy ahora en el sector de educación, he pasado por el Ministerio de la Mujer, he pasado por Cultura, he pasado por la OMP, estoy en el Ministerio de Educación con esta iniciativa de Rutas Solidarias. y hay buenísimas propuestas. Hay un tema de mejora de aprendizajes, pero muchas veces de esas propuestas se quedan buenos deseos porque conocer la gestión pública de un ministerio es bravo. Y ahí me pregunto yo en la propia reflexión que tengo qué tanto estamos preparados para asumir otro tipo de errores y funciones y cuánto el tiempo en esta elaboración de propuestas buenísimas, se nos va el tiempo y la historia se nos pasa. Entonces creo que ahí hay avances importantes en el tema, por ejemplo, de incorporar en el tema de género y de culturalidad políticas públicas. Ha habido tendencias, modas, incluso desde las agencias de cooperación, el Banco Mundial, el FMI, que van poniendo un poco las modas, modas entre paréntesis, y el tema de interculturalidad es un tema que se incorpora en políticas públicas. Pero cuánto de esta incorporación es más formal que real y queda en papel. O sea, tenemos una ley de igualdad de oportunidades, trabajamos cinco años en el Ministerio de la Mujer para elaborar la política de la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero cuánto de eso ha plasmado en los propios beneficiarios o las comunidades o la gente de a pie. Igualmente, en el tema de interculturalidad. Y lo llevo a esto como reflexión porque creo que si bien hay avances, es importante que haya leyes, que haya políticas de género y de interculturalidad, creo que no cuajan precisamente por el gran desconocimiento que hay de la realidad del país. O sea, el tema de la diversidad cultural de nuestro país con toda la complejidad que sabemos que hay, no se conoce. No se conoce ni a partir de nuestros gobernantes. Hemos tenido una feliz declaración del propio presidente de que no hay pueblos indígenas y que lo que hay que incorporar son los que están en los granitos voluntarios. Entonces, ese desconocimiento de la realidad del país es realmente impresionante. y más aún cuando hablamos de grupos y yo he trabajado también en comunidades andinas, por ejemplo, estuve en Taquile con procesos de desarrollo, con tema de turismo comunal y la realidad te confronta a cada momento. Te confronta a cada momento porque no tienes las herramientas y los instrumentos de repente para poder enfrentarte a eso. Te encuentras en el caso de Taquile, por ejemplo, nos encontramos con prácticas constitucionarias de solucionar sus problemas. Podían haber problemas de violación, de robo y ellos decían solucionamos nuestras prácticas constitucionarias. O sea, después estábamos desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista del Estado, de la sociedad. Entonces, ahí yo creo que el diálogo intercultural es clave. Pero el diálogo intercultural desde una práctica de respeto, de reconocimiento, de tolerancia, de un diálogo horizontal, que es lo que no se da. Y eso significa además, creo yo, reconocer la participación de muchos actores. Está en una misma zona el Estado, la sociedad civil, las organizaciones, las poblaciones y todos tenemos un rol y una función que cumplir. Todos deberíamos sentarnos a establecer un diálogo intercultural que pudiera partir de poner los problemas en la mesa para todos ver cómo intervenimos. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que no se ha trabajado, el tema de los reconocimientos y los saberes ancestrales, los conocimientos previos, todo este tema de derecho consuetudinario, está en pañales. Entonces, cuando entramos a realidades como Amazonina, por ejemplo, nosotros ahora con este tema de rutas solidarias, que es una iniciativa que tenemos en el Ministerio de garantizar el acceso y la permanencia de los niños de zonas rurales, para extrema pobreza, donde caminan de una, tres o cuatro horas o donde los niveles de evaluación censal son bajísimos y ahí queremos llegar, pero nos encontramos con realidades que no hay pistas, no hay carreteras, no hay información, no hay formas de comunicación. Entonces, creo que ahí lo que deberíamos hacer es tener como mesas interculturales, diálogos interculturales amplios con todos los sectores del Estado, con la sociedad civil, con las organizaciones, para que de alguna manera logremos solucionar algunas cosas. Creo también que hay que hacer visible las cosas que hacemos. Muchas veces viajando por la realidad del país hemos encontrado experiencias muy ricas, muy exitosas, como las que está contando la compañera. Y muchas veces no se conoce, no visibilizamos las cosas buenas, los logros positivos que tenemos y siempre estamos señalando de repente las cosas malas antes de lo positivo. Entonces creo que ahí es bien importante trabajar sobre todo este núcleo duro que es el cambio de mentalidad y cambio de cultura. Que es lo más difícil. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido, por ejemplo, a trabajar el tema de género con directores de sectores del Estado y la gente no tenía idea de lo que era incorporar el tema de género? Siento funcionar, y nos decía por ejemplo el responsable de transporte ¿qué tiene que ver el tema de género y de interculturalidad en una política de transporte? Y nosotros cuando les decíamos pero si usted pone el servicio de transporte ahora donde los niños o las madres salen a recoger a sus hijos y ahí no hay transporte, ¿tiene que ver o no tiene que ver con un tema de género? ¿Qué tiene que ver la construcción de las viviendas con un tema de género o de interculturalidad? Y no se daban cuenta de que sí tenían un trope de interculturalidad. Entonces yo creo que parte de esta propuesta que nosotros debemos empezar a trabajar de reconocer las diferencias, de establecer otro tipo de relaciones, de viajar y de hacer que el Estado mismo que no tiene presencia en muchos lugares llegue no solo con bicicletas o con algunas ayudas simplemente como donaciones, sino que tenga una presencia real en el Estado. Y el Estado no está llegando a esas zonas. Entonces creo que ahí hay un doble compromiso y creo que ahí lo que tenemos que hacer es primero hacer alianzas. Yo digo siempre por ejemplo ¿cuántas de nuestras universidades preparan a la gente para trabajos de campo? No, o sea, salvo algunas, después no. ¿Cuántos jóvenes están ávidos de ir a hacer esas prácticas a cambio de tener una vivienda y comida y hacer sus proyectos de tesis que podrían servir también para que las comunidades pudieran tener proyectos de desarrollo? Tampoco se articula. cuánta gente es necesaria en Latén del Marañón, en Condorcán, en Purús y no hay forma de ayudar. Entonces creo que ahí hay que trabajar mucho estas alianzas. Yo creo que también en estas alianzas tienen que entrar otros sectores, ¿no? No solo sociedad civil, Estado, de todos los sectores, sino también por ejemplo la empresa privada donde va a entrar. Hay todo un reparo, pero hay formas de poder concertar con algunas instituciones que se puede trabajar, ¿no? Hay otras que no, por supuesto, pero de alguna manera creo que es la única forma de que el desarrollo pueda llegar a los sectores más necesitados, ¿no? Creo que ahí hay experiencias muy valiosas, ¿no? Hay experiencias que no se conocen, pero yo conozco gente que ha hecho rutas yendo a colegios rurales para simplemente enseñar y transmitir su conocimiento y nadie las valora, nadie las conoce, nadie las recoge. Creo que hay gente que viene, hay gente de las propias comunidades, venía al ministerio un gerente de desarrollo social de la zona de la frontera y decía tengo plata, hay un proyecto binacional que nos da plata, no sabemos qué hacer con la plata y no tenía idea de que podía hacer alianzas con las universidades. Entonces, siento que hay una desarticulación de muchos factores, por muchos factores que pueden ser políticos, económicos, pero que hay aquí por muchos intereses también que bloquean todo este proceso de desarrollo que debería darse, ¿no? y creo que los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen un rol premonderante. El proceso de centralización de alguna manera ha llevado a recursos. Hay una falta de desarrollo de capacidades, por ejemplo, para que puedan hacerse proyectos de desarrollo. Hay una falta de conocimiento o de comunicación, o sea, hay zonas donde el acceso a internet no llega, no hay forma de consultar. Entonces, todo este tema tecnológico, ¿cómo hacer? Nosotros pedimos desde el Ministerio de Educación que nos manden todos los reportes para llenar la base de datos del CIAGIE, que es la ficha de cada alumno. Y nos dicen, ¿cómo lo vamos a mandar si no hay sistema de comunicación? Y mientras se traslada una persona de Santa María de Nieva para ir a Bagua, que además le cobran 100 soles de pasaje y que tiene que tener 7 o 8 horas de camino, ¿cuándo va a mandar? Entonces, no hay estadísticas, no figuran, no existen. Entonces, hay que poner también estos sistemas con la modernidad y la globalización creo que podrían ayudar también a estos, a comunicarnos más. Entonces, yo creo que depende cómo entremos, la forma de que podamos llegar de una manera horizontal, directa, partiendo de este intercambio, de este aprendizaje mutuo, de esta relación directa con las comunidades, creo que es la única garantía para que podamos en algo empezar a trabajar y la gente es muy crítica. Yo recuerdo mucho como anécdota que cuando yo llegué a la zona del Bram, al primer lugar donde llegué para llevarlo en las bicicletas, los profesores que eran totalmente radicales me decían, ¿y usted qué cree que con 30 bicicletas que va a llegar a la escuela va a cambiar la realidad del país? Y yo decía, claro que yo sé que no es eso, no solo es eso, pero de repente es un elemento motivador para generar otro tipo de procesos. y tomemos así, o sea, si vamos sumando diferentes factores o ayudas o elementos que puedan contribuir a, podemos ir sumando. Entonces, cuando yo a esos profesores les decía, sí, y ustedes no conocen la realidad del país, como un funcionario, porque es la imagen del funcionario que llega y que está sentado en la UGEL y le pide la información porque de ninguna manera llega a campo, me decía, si ustedes no conocen la realidad, entonces yo le digo, es cierto, nosotros no conocemos toda la realidad del país, pero yo soy antropóloga y voy a visitar otras zonas. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que uno va a las zonas donde ellos que conocen su realidad, plantean que hay necesidades, la gente empieza a ver a ese funcionario de otra manera. Y cuando yo fui a las zonas y me quedé en las casas de las comunidades y con ellos hice las rutas y recorrimos los caminos de los niños y hicimos las distancias, la gente me decía, bueno, han llegado, están llegando. Y a raíz de eso como que uno empieza a tener confianza. Y cuando yo regresé con todo ese material al ministerio y les dije, esta es la realidad de la zona y hay que abrir otras rutas, hay que abrir otras zonas, la gente también aquí se sorprendía. Cuando nosotros les mostrábamos las fotos de la gente de Incahuasi, Incahuasi es una comunidad indijera que está en la serranía de Lampayeque y yo mostraba las fotos de Incahuasi de niñas que están así como con su traje totalmente equivocaban a la escuela. Los niños sí van a los años occidentales pero las niñas no. Y les decía, ¿de dónde son estas niñas? Todo el mundo me decía, o a Cabelica, hay a mucho. Y yo les decía, no, es Lampayeque. No, ¿cómo va a ser Lampayeque? Si Lampayeque es pimentel, Lampayeque es ciclárico. No hay una realidad y un conocimiento de la realidad desde los propios funcionarios que trabajamos en estos campos. entonces, ¿cómo vamos a querer creer que nos crean y que además acepten las políticas que nosotros elaboramos que finalmente terminan en papel y en letra muerto? Entonces, creo que es bien importante articular todas estas realidades y todos estos actores para poder de alguna manera lograr en algo una mejora de desarrollo en este país. gracias, gracias. Gracias, Gracias, gracias a Nancy y a Marilena y a Gracia que me han intercedido porque me van a ayudar ya a desgrosar un poco la tarea. y yo espero dejarlos más confundidos de lo que están esa es toda mi intención porque el tema realmente yo no me aprecio de tener alguna respuesta que nos pueda ayudar en la tarea que tienen de hacer investigación, creo que ese es el tema central, ¿no? ¿Cómo investigar? y en la academia se han abierto estos dilemas o alternativas de investigación cuantitativa investigación cualitativa, desde dentro o fuera, ¿no? y bueno por las canas que ustedes ven mucho de eso lo hemos intentado cotejar en la realidad misma en las investigaciones, en el debate académico hemos desempeñado muchos años en la tarea de profesor y yo les quisiera solamente contar una anécdota para resumir todo un largo rollo sobre a dónde nos ha llevado esto de las ciencias sociales o bastaría simplemente de repente acudir a una autoridad de prestigio como Immanuel Wallenstein ¿no es cierto? que ha escrito el libro de impensar la ciencia social no es cierto ni siquiera repensarla sino impensar la ciencia social o el trabajo que hizo en la Comisión de abrir las ciencias sociales es decir todo este movimiento que uno puede descalificarlo como movimiento postmoderno contra la ciencia pero en ciencias sociales se ha dado muy fuertemente y yo creo que con mucha razón o sea poner en cuestión el aporte en los paradigmas de las llamadas ciencias sociales creo que esa es una tarea que no está siendo cometida digamos en el debate académico nuestro de manera sistemática ¿no es cierto? ahora la universidad por ejemplo San Marco va a marchar porque se viene la ley universitaria ¿no es cierto? y el tema nunca pasa por realmente plantear los temas de fondo es decir la universidad realmente como constructora ¿no? desde cero ¿no? de ciencia fundamental para los problemas nuestros eso fue dicho en un seminario en la católica y la católica creo que en los años 90 tomó un ritmo a mi parecer equivocado ¿no? de elitizar la universidad para que sea una universidad de calidad luego se le dijeron abajo trabajo social por ejemplo una de las primeras medidas y fue un seminario internacional que hizo la católica para definir cuál es la universidad que debería hacerse en el país Adolfo Figueroa que era el decano de la facultad de economía en ese momento hizo un recuento que me pareció también atinado que tiene que ver con la anécdota que yo les voy a contar luego sobre su experiencia de profesor en Guamanga ¿no? entonces él vio que en los años 70 creo en Guamanga los cursos que estaban ligados a la agricultura se estudiaban en manuales todos norteamericanos ¿no es cierto? y el clima que transitaba por esos manuales eran cuatro cuatro estaciones ¿no es cierto? y los agrónomos que se estaban formando en Ayacucho estaban totalmente capturados por todo ese enfoque ¿no es cierto? de una realidad totalmente diferente cosa que yo también la parte de profesor en los años 70 igualmente en la escuela veterinaria de San Marcos entonces toda esta ecología ¿no? de manual para enseñar las ciencias agrícolas y las ciencias agrarias habían sido hechas para otras realidades que no tenían nada que ver con la realidad nuestra bueno si eso es así en ciencias naturales en la llamada ciencia social es la cosa mucho más rara a la anécdota que yo me quería referir es la de un alumno que conocemos todos porque todos hemos transitado por las mismas aulas ¿no? he tenido el gusto de reencontrarme con mis amigas acá Pedro Jacinto ¿no? Pedro Jacinto es miembro de la dirección de investigación de Ricardo Palma y fue una de las personas que me acompañaba en los trabajos de campo que yo tenía y terminó haciendo una tesis sobre qué es cultura y el día de su presentación de la tesis me pidió que como asesor de la tesis yo di un rollito de algunos minutos de presentación de la tesis algo así y yo me invité simplemente a pedir la renuncia de todos los profesores ¿no? de Jules Ingold de Rodrigo Montoya de Carlos Iván Trigó y estaba todavía vivo ahí ¿no? que fue en salida le dije mire lo que nos está pidiendo Pedro Jacinto es que renunciemos todos porque Pedro ha tenido que hacer una tesis para responder la pregunta que se supone hemos debido resolver durante los cinco años que lo hemos tenido aquí de víctima ¿no? que es la que es la cultura y esa es la tesis que estaba haciendo Pedro para graduarse ¿no? que es cultura o sea habíamos fracasado durante cinco años todos los profesores ¿no? de San Marcos de enseñarle a Pedro que es cultura entonces eso simplemente no muestra las limitaciones ¿no? ¿no? de esta disciplina ¿no? que ya en el año 56 habían 167 definiciones de cultura etcétera y más ahora con la globalización ¿no? total este concepto de cultura realmente como dice Friedman ¿no? es un concepto que necesita ser explicado y no nos ayuda a explicar mucho ¿no? pues Marín yo me inclino por ese por ese por ese por ese tema ¿no? por ese tipo de postura ¿no? entonces digo esta herencia ¿no? si se resume en en toda esta galaxia así todavía desconocida ¿no? de lo que llamamos cultura que las ciencias sociales no lo logra igualito con este tema de la identidad ¿no? ¿no es cierto? tuvimos en un seminario sobre identidades y casi salimos trompeándonos todos ¿no? entonces digo esto todo este conjunto de categorías ¿no es cierto? que tenemos de las ciencias sociales en mi experiencia es muy poco lo que ayudan realmente hoy día a comprender la realidad por lo tanto la investigación tiene un primer reto que enfrentar ¿no? como hacer una limpieza ¿no es cierto? para decirlo entre unos elegantes ¿no es cierto? académicos una limpieza epistemológica de las categorías para ver con qué categoría realmente estamos operando en la realidad ¿no es cierto? y esto no es una tarea sencilla en 1963 con Herácleo Bonilla hicimos una investigación en Aucayama y teníamos una curiosidad ¿no es cierto? porque Aucayama era una comunidad de negros y Herácleo venía de Jesús de Machaco donde había hecho una investigación en Bolivia y yo venía de El Valle del Mantaro yo soy de El Valle del Mantaro y mi primera experiencia de trabajo de campo hecho con Matos y con Gargueas fue en El Valle del Mantaro en El Valle de Yanamarca entonces nos fuimos a Aucayama ¿no? como una comunidad de negros oye los patrones comunales eran los mismos de la comunidad campesina Boliviana o del Valle del Mantaro o del Valle de Yanamarca ¿no? esa era nuestra pregunta hicimos un cuestionario y una de las preguntas era cuando usted fracasa ¿a quién le pide ayuda? y poníamos las preguntas cerradas decíamos su familia su su padrino la iglesia la autoridad otro pariente etcétera ¿no? a ver ¿a quién le pedía ayuda en el momento del fracaso? y esa pregunta nadie la respondía y cuando Veracruz y yo nos sentamos a confrontar los resultados de los primeros días de la encuesta decíamos que esa pregunta no funcionaba ¿no? que los negros lo miraban y se veían ¿no? dicen ¿para qué? la iglesia la señora que nos daba la atención escucha y me dice ¿cómo han preguntado ustedes que cuando fracasa aquí le pide ayuda? y la señora se contó a los la señora de la atención dijo fracasar en Ocayam es morirse lo que ustedes están preguntando es cuando usted muere ¿a quién le pide ayuda? es una estupidez ¿no es cierto? lo redondo entonces eso simplemente ya a nivel de vocabulario ya no a nivel de categorías de análisis ¿no es cierto? científicos sino simplemente en términos de lo que absurdamente pensamos que cuando hablamos nos estamos comprendiendo nos estamos entendiendo el profesor de Ollel Isiga ¿no es cierto? profesor militante así de la izquierda dura en San Marcos en los años 70 fuimos a hacer en los años 80 una investigación en Huaycán en Huaycán Barrantes había pretendido replicar lo que era la experiencia de Vía de El Salvador era un proyecto de vivienda municipal y al poco tiempo de Figay este arquitecto también de la izquierda ¿no? y ahora accionista de la Pumar ¿no es cierto? fue a hacer la encuesta y entrevistó a los dirigentes la pregunta era una especie de evaluación de las entidades públicas que habían pasado por Huaycán y se requería cuál era el aporte de esas entidades públicas y la pregunta que decía cooperación popular ¿qué les ha proporcionado? en ese tiempo había esta entidad de cooperación popular como el mismo desarrollo del Estado y los dirigentes así recontra ultras ¿no? se tiraban todos unos rollos contra Morales de Bermúdez etcétera ¿no? todo un rollo y Roig Inicia que es un sociólogo así muy riguroso le dijo por favor en concreto diga que ya no me palabré en concreto ¿qué cosa ha hecho cooperación popular acá? todos los dirigentes dicen en concreto la losa deportiva y la entrada a la posta medio un cierto es el en concreto o sea cemento piedras ¿no? y arena eso era en concreto entonces de eso podemos yo decir infinidad de ejemplos ¿ya? de que simplemente en el diálogo hay una falsa creencia de que estamos entendiendo lo mismo ¿no? y por lo tanto no es cierto que hablemos el mismo idioma ¿no? ¿no es cierto? los idiotecos ¿no es cierto? hay una especificidad una particularización tremenda sobre este modo de entender y eso ya simplemente a nivel de vocabulario ¿no? otra cosa es ya por ejemplo cuando César Fonseca antes de morir porque tuve una semana una conversación trágica con él terminó una investigación en el cusco y César Fonseca era uno de los antropólogos más caracterizados de trabajador de campo ¿no? de hacer investigación de campo entonces le dije oye César ¿hieres tiempo? ni que regreses y te pongas a escribir aquí en esa mano yo estaba fugiendo de todo de la escuela le digo y ya déjate de estar viajando tanto y ponte a escribir César ¿no? desgraciadamente se cancela un vuelo sube al avión se cae en la escalera de la avión se murió el hombre ¿no? pero César era el que nos decía lo siguiente ¿no? porque él tenía más experiencia de investigación con nosotros y nos decía mira Roberto no les crea nada de los pendejos los participantes ellos dicen lo que te dan la gana entonces tienes que convivir con ellos largo tiempo si no no vas a poder entender porque te dicen lo que tú quieres escuchar ellos saben perfectamente qué es lo que tú necesitas que te digan y por lo tanto no es verdad ¿no? lo que estás diciendo ¿no? que la ciencia es objetiva nada te están diciendo lo que tú quieres escuchar y esto lo hemos dicho también constatado muchísimas veces o sea el hecho de de esta relación ¿no? que proviene del paradigma científico ¿no? de la división de la brecha entre objeto y sujeto o sea cuando se reproduce ¿no es cierto? esa nefasta ¿no es cierto? disolución ¿no? de la realidad en dos entes que uno es el objeto de investigación y el otro es el sujeto que investiga las mediaciones ¿no es cierto? ya sea el método científico el lenguaje o la subjetividad ¿no? la relación intersubjetiva no da ninguna garantía de realmente estar haciendo una investigación objetiva todas estas ideas digamos las hemos tenido masticando y es por eso que siempre nos dio mucho miedo escribir algo una vez ¿no? muy amigo nuestro pero tú hablas mucho y nunca escribes ¿no? entonces yo me tengo que apagar la mano para no escribir con judeces ¿no es cierto? porque es este no es decir hay una desconfianza absoluta ¿no es cierto? en este paradigma de la ciencia cuando el investigador convierte al otro en objeto de investigación ¿no es cierto? y esto se está repitiendo y ahora como norma del Estado además ¿no es cierto? el Estado a través de todos los instrumentos de gestión los instrumentos de gestión ¿no? llámese planes de diverso tipo lo que hacen es exactamente lo mismo ¿no es cierto? estuve en Acurima se dice asesorando el plan de desarrollo de Acurima y al final también terminamos peleado porque los talleres benditos eran con los años y decían miren este taller que tenemos hoy día puede ser en Villa María de Triunfo exactamente igual no hay andaguardinos no hay abajinos ¿dónde están los laboinos? ¿dónde están los de lado? ¿dónde están los de Cotamar? ¿no? de todas las comunidades de Acurima no está no es que ya hemos hecho talleres en los que hemos dividido por ejemplo en 25 personas ya hemos hecho talleres ¿dónde han hecho los talleres? ¿en el colegio o la municipalidad o en la iglesia? ¿y por qué no hacer los talleres en las charlas? no es que no hay recursos entonces ¿cómo descontextualizas? esta palabra que hoy día se ha hecho de moda ¿no es cierto? la desterritorializas a las personas ¿no es cierto? esta desterritorialización que es un producto de la globalización el Estado la reproduce permanentemente entonces hay que traer a la misma colonia ¿no es cierto? va el visitador a las comunidades indígenas obtiene información y la trae al centro y la toma de decisión ¿no es cierto? al Estado sin la presencia ¿no? de los protagonistas de la realidad concreta entonces es un modelo participacionista Acurima en los Rojas que ha sido una crítica así de carácter política pero que tiene una resonancia epistemológica muy fuerte ¿no es cierto? si uno la lee ya en toda su complejidad en la expresión cuando Acurimario Rojas ¿no? que fue fundador de Viel Salvador lugarteniente de Hugo Blanco en Chompe Maia cuando él participa en la creación de Viel Salvador en una alianza con los militares con esta teoría de la participación social Acurimario en un meeting dijo lo siguiente en mi casa todos sabemos ya jugar muy bien el verbo de participar yo participo tú participas él participa nosotros participamos ustedes participan ellos deciden eso es exactamente igual el técnico de investigación en lo otro que estoy refiriendo ¿no es cierto? aún me entiendo en pocas palabras dicen que son cinco minutos cuando empiezan cinco minutos yo soy un ultra demócrata al usar computación ¿no? entonces yo digo ya cinco minutos entonces pido que se escriben los amplios y pido un minuto más estuvimos por invitación de un amigo que yo le veo mucho que es César Rodríguez Navarra un serpín psiquiatra que ha hecho un libro extraordinario que debería ser leído por ustedes creo que se llama Cicatrices de la pobreza el hecho también de entrevistar a los trabajos ¿no es cierto? a los protagonistas reales ¿no? y tomar como verdad lo que dicen o como objetivos deseables sus aspiraciones también hay que ponerse en guardia con eso ¿no es cierto? porque ya Franz Borda ¿no es cierto? que fue el señor que inventó en Colombia lo de investigación de acción ¿no? Borda ¿de ese Borda? ¿de investigación colombiana? el delito está circulando por ahí ¿no? es una investigación acción en los años 70 ¿cuál era la reflexión de Borda? exactamente un poco la premisa que yo les he dicho las ciencias sociales están forjadas en otras realidades sus paradigmas sus categorías no tienen una correspondencia con la realidad nuestra sin pecar de originalismo pero somos una misma especie el hecho de estar en los Andes es una cosa muy singular ¿no es cierto? los Andes es la compatriera europea es una montaña muy particular y yo les he hecho el reto a los amigos de Cusco y de Aporima de que ya es tiempo de que ellos nos entreguen por lo menos los lineamientos de qué cosa es lo llamable el pensamiento estratégico andino porque nosotros tenemos el pensamiento de San Rodrigo Chino el pensamiento de San Rodrigo Griego Susu el arte de la guerra y con eso es que hoy día todos vivimos por cierto la planificación estratégica ahí he visto la fotografía de Lucho Montoya alumno de San Marcos le decimos a estos ejercicios de planes los engaños los famosos engaños es decir esa teoría de la planificación estratégica de la visión del futuro todo eso es un tinglado armado a partir del hirito de Cusco y es mejor leer a Cusco que leer cualquier manual de planificación estratégica la empresa privada tradujo a Susu la aplicó y de ahí migró a las ciudades a los territorios y después al MET que es de contra sospechoso que el MET haya adaptado todo ese pensamiento entonces mientras que los Andes creo que si hay atisbos de algo que se puede llamar pensamiento estratégico antino que es lidiar con la incertidumbre ¿no es cierto? que ese es el tema igual que los que me antecedieron por aquí no nos referimos a cosas que no es una sola conformación geosistémica o fológica esa esta idea entonces de aterrizar ¿no? o mejor más propiamente territorializar la investigación en eso me ha vuelto recontra radical y después de haber sido un enemigo así de Franz Boas en mis épocas de estudiante ahora cada vez más admiro a Boas ¿no es cierto? del particularismo cultural es decir no creo que haya modelos no creo que haya teorías posibles de generalizar en ese cuento nos metió Descartes y por lo tanto ya basta la biografía intelectual que ha hecho Melvin Tummin sobre Descartes para liberarnos del cartesianismo y volver al particularismo a territorializar la investigación es decir todas las categorías deberán responder a contextos a territorios muy particulares porque los territorios es una construcción sociocultural de la población y por lo tanto hay que generar teoría y métodos de investigación y técnicas de investigación adopta el territorio donde estemos ahora para terminar yo a eso ¿no es cierto? con la que estoy plenamente de acuerdo no solamente en el enfoque territorial que ese es un contrabando sino digo territorializar la investigación es decir movernos con los valores con los procesos etógenos meterse en eso y no hay otra manera que entrar en el conflicto que es la única manera de un viaje seguro en la realidad concreta si uno no navega al interior del conflicto está por fuera ¿no es cierto? solamente en el conflicto creo que es donde los actores creo que no existen por lo demás eso podemos conversar ¿no? entonces es una metáfora muy mal hecha actores al que sabe su rollo que hace en el escenario aquí no hay un actor que sabe qué es lo que hace en ese escenario entonces por lo tanto no hay actores entonces lo que tendríamos que apetecer es que en el conflicto ¿no? es donde los llamados actores realmente juegan con sus cartas sobre la mesa ahí no todos somos hermanos y todos concertamos y todos participamos y todos somos probados y todos ¿no? estamos por ser felices entendidos sino creo que ahí es donde se ve realmente de cerca cómo es la cantidad de suelo ¿no es cierto? sus intereses sus conflictos sus expectativas en confrontación y más aún en tiempos del siglo XXI cuando hay diversidad de horizontes de sentidos globales que están en público ¿no es cierto? para referirme a dos simplemente globalización o localización yo lo dejo ahí porque si no ya estamos abusando del tiempo ¿no? pero en la segunda rueda creo que podemos entrar a responder algunas preguntas más específicas gracias